Hola que tal, mi nombre es Andrés Jiménez, soy cofundador de Embulsa.net y llevo casi más de 20 años dedicado al mundo de la inversión en bolsa. Lo que te quiero presentar en el día de hoy es una herramienta que ha cambiado radicalmente mi forma de entender el trading intradiario y sobre todo mi forma de hacer trading intradiario. Creo que es una herramienta revolucionaria, que es una herramienta que si te gusta el trading intradiario deberías de utilizar y quiero mostrarte en este vídeo corto las características de esta herramienta y cómo puede ayudarte a mejorar en tu trading diario. Lo primero que tenemos que saber es el nombre, la herramienta se llama Speed Trading y tiene tres factores por los cuales creo que a ti te puede funcionar. Lo primero, está diseñada o está creada para hacer trading intradiario en gráficos de 5 minutos. La segunda, es que la podemos aplicar a activos tan importantes como el euro dólar, la libra dólar, dólar austroiano dólar, dólar neozorandés dólar, dólar contra el yen o dólar canadiense. Lo podemos aplicar en índices como el DAS40, el SP500, el NASDAQ100, el EURSTO50, el CAC40 y también lo podemos utilizar para la operativa de trading intradiario en el oro y en el petróleo. Y otra de las características principales es que Speed Trading en tiempo real nos va a ir ofreciendo estrategias de trading para que nosotros podamos realizar nuestra operativa correctamente. Como ves, cumple las principales características de una buena herramienta para hacer trading intradiario. Pero, ¿cómo funciona realmente? A lo largo de mi vida o de mi experiencia en los mundos bursátiles, he conocido a muchos traders o personas que se dedican y viven de invertir en el mundo del trading. Y en todos ellos hay una característica idéntica. Y es que todos ellos no utilizan una sola estrategia, sino que utilizan diferentes estrategias. Utilizan estrategias tendenciales, utilizan estrategias contratendenciales, utilizan estrategias para rangos laterales. En definitiva, un buen trader utiliza diferentes estrategias a lo largo de una sesión. Por lo tanto, un buen trader tiene que dominar una serie de estrategias para que su trading sea efectivo y así pueda conseguir la consistencia. ¿Qué hace o cómo funciona Speed Trading? Muy fácil. Lo que hace Speed Trading es que coge todas esas estrategias y las unifica en un mismo sitio. De tal forma que una vez que unificamos todas las estrategias en un mismo sitio, tenemos delante de los ojos a Speed Trading. ¿Qué hace exactamente Speed Trading? Bueno, es una cosa maravillosa e increíble. Speed Trading analiza en tiempo real y estudia cada una de esas estrategias. Y lo que hace básicamente es que nos dirá cuál es la estrategia que mejor está funcionando y por tanto cuál es la que tiene una mayor probabilidad de éxito y nos lo enseña en el gráfico. Lo que está haciendo o lo que hace Speed Trading es evalúa cuál es el éxito de cada una de las diferentes estrategias y en tiempo real y sobre el gráfico nos muestra la mejor oportunidad. O dicho de otra forma, la estrategia que tiene una mayor probabilidad de éxito. Lo mejor de todo es su fácil utilización y que solo nos va a mostrar estrategias o ideas que tienen una probabilidad de éxito superior al 75%. Vamos a verla en funcionamiento para que observen lo sencillo que es utilizarlo y lo mucho que te va a ayudar a la hora de realizar tu trading. Fíjate, aquí tengo un gráfico de 5 minutos del oro y voy a aplicar sobre ese gráfico dentro de MetaTrader Speed Trading para que empiece a trabajar y empiece a estudiar la situación no solo técnica del activo, sino también para que empiece a evaluar cuál es la estrategia que mejor está funcionando. Voy a aplicar la plantilla de Speed Trading sobre el oro y vamos a ver cómo Speed Trading analiza en tiempo real y estudia y evalúa cuál es la mejor estrategia. Le doy a botón derecho dentro de MetaTrader y selecciono la plantilla de Speed Trading. En poco tiempo, fíjense, ya la herramienta se pone a trabajar y justo en la parte de la izquierda me aparece el panel de control de Speed Trading y me dice, Andrés, en estos momentos hay una estrategia de venta cuya probabilidad de éxito es del 80%. ¿Qué es lo que ha hecho? Lo que ha hecho es analizar en tiempo real la curva de precios, estudiar las diferentes estrategias y nos está enseñando cuál es la mejor estrategia que podemos hacer en estos momentos. La estrategia que tiene una mayor probabilidad de éxito. Pero no solo se queda aquí, sino que además me va a ayudar a hacer mi trading intradiario porque viene con un gestor de órdenes y además viene con una herramienta que pronostica, que predice cuál va a ser el movimiento del precio para poder obtener el mayor beneficio. Fíjate qué fácil y sencillo es. Lo primero que voy a hacer es que me haga un cálculo del lotaje con el que tengo que entrar en esta estrategia. Fíjate que en el gráfico me aparece el precio de una flecha donde tengo que ejecutar la entrada, el precio evidentemente de la entrada y el nivel de stop loss. El objetivo lo voy a dejar un poquito más adelante para optimizarlo en la parte final. Entonces le damos al botón que aparece justo aquí con esa flecha hacia arriba y la flecha hacia abajo y fíjense que sobre el precio me aparecen dos líneas, una línea azul y una línea roja. ¿Qué es lo que está haciendo? Me dice, mira Andrés, justo aquí es donde tienes que entrar y aquí es donde tienes que colocar el stop loss. Y tienes que entrar con 0.29 lotes. ¿0.29 lotes por qué? Porque lo que hace Speed Trading es que calcula el riesgo por esta operación para el dinero que yo tengo. Lo que está haciendo básicamente es coger el dinero que yo tengo y dice, como vas a entrar aquí y vas a poner esto aquí arriba, pues tienes que entrar con 0.29 para solo perder el 1% de tu capital si sale mal. Así que lo que está haciendo es controlar mi riesgo. Me dice, mira, para solo perder el 1% tienes que entrar con 0.29. Pues eso es justo lo que voy a hacer. Voy a entrar con 0.29 y vamos a situar el nivel de stop loss que nos marca la propia Speed Trading. 0.29 y el stop loss en 1.955. Y ya con esto, ya tengo mi operación abierta con el stop loss. De momento, sencillo. Me ofrece la oportunidad, después de estudiar las estrategias, puedo calcular el tamaño del lotaje para un riesgo del 1% y introduzco las órdenes. ¿Qué es lo que me falta? ¿Y qué es lo que me ha maravillado de Speed Trading? El objetivo. ¿Dónde lo vamos a situar? Pues lo vamos a situar utilizando el apartado predictivo que trae Speed Trading. Fíjense, si le damos al botón de ver histórico en el gráfico, se me van a cargar las diferentes estrategias que se han producido a lo largo de las últimas 4 o 5 sesiones dentro del oro. Aquí veis una flecha, positivo, otra flecha, positivo. Es decir, son estrategias de la misma característica. Pero lo que a mí me interesa es que justo sobre la última señal fijaros que aparece una nube predictiva. ¿Qué está ocurriendo ahí? Que me está mostrando cuál es el camino que el oro puede seguir. Si yo quiero mantener mi nivel de stock en estos niveles, bueno, fijaros que hay una línea verde que me va mostrando el camino de ese objetivo. Por lo tanto, ¿cuál debería ser el objetivo máximo por el que yo puedo pelear en esta estrategia? Muy fácil, el punto más bajo de esa línea verde porque es una operación vendedora. Pues ahí es donde voy a colocar mi precio objetivo. Y ya tengo mi estrategia completa utilizando Speed Trading. Sé perfectamente que estoy haciendo la mejor estrategia posible. Sé que estoy haciendo la estrategia que mayor probabilidad de éxito tiene. Sé que el stop lo tengo perfectamente situado porque Speed Trading analiza la volatilidad del activo y me coloca el stop en el lugar preciso. Y sé que estoy peleando por el máximo objetivo que podría conseguir en esta estrategia gracias a la función predictiva. Como ves, es una herramienta súper fácil de utilizar y que nos permite vigilar, gracias a MediaTrader 4 nos permite vigilar hasta 8 activos a la vez. Y de manera rápida y sencilla sé dónde se están produciendo las mejores oportunidades de trading intradiario. Una herramienta Speed Trading que como ves puede cambiar tu forma de hacer trading. ¿Cómo puedes obtenerla? ¿Dónde puedes obtenerla? Muy fácil, si realmente eres un trader intradiario, si realmente quieres dar un salto de calidad en tu forma de invertir y quieres conocer en profundidad esta herramienta. Muy sencillo, envíame un WhatsApp con la palabra Speed Trading al más 34 655 956 488 y estaré encantado de darte todos los detalles de esta maravillosa herramienta que a mí me ha cambiado la forma de invertir. Estoy seguro que a ti te ayudará mucho. Si te gusta el trading intradiario Speed Trading es tu herramienta, no lo dudes, envíame un WhatsApp y te ayudaré a que puedas conseguirla lo antes posible. ¡Gracias! ¡Gracias!